¿Qué les responde a los gobernadores? Sí, todos los días dialogo con gobernadores, ahora lo estoy haciendo, con el gobernador de Nayarit, Antonio Echavarría, que venimos de movimientos distintos y tenemos una excelente relación. Independientemente de la cuestión política, trabajamos juntos. Y hay respeto y hay coordinación. Pero también hay que decirlo, vienen las elecciones. Y entonces, pues hay ruido, hay bulla, hay alboroto, como pasa en cualquier país del mundo. Nosotros vamos a seguir actuando con responsabilidad. Acabo de estar con el nuevo presidente de la CUNA, que es el gobernador de San Luis Potosí. Me comprometí a reunirme con todos los gobernadores. En San Luis Potosí. Vamos a llevar a cabo una reunión en 10 días. Creo que terminando esta semana, la próxima. Sí, como en otros 10 días. Vamos a estar en San Luis, porque voy a hacer una gira. Me faltan otros estados. Nos faltan estados del norte, que vamos a ir. Y vamos a aprovechar para hacer una reunión con los gobernadores. ¿Puedo estar en San Luis Potosí? Sí. Y los acabo de ver y acabo de platicar con ellos, con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Guanajuato, con el gobernador de Colima. Pero yo estoy abierto al diario. Siempre. Yo estoy abierto. Yo estoy abierto. Gracias.